Buenos días, Egunon, directora general, consejera, autoridades estatales y regionales, amigos y amigas. Buenos días, Egunon. Y nunca mejor dicho, Onguietorri. Bienvenidas y bienvenidos a Sangüesa. Esta expresión, que siempre es el primer gesto de acogida a los visitantes y recién llegados a nuestra localidad, cobra en esta jornada un especial significado. Como hace cientos de años, Sangüesa abre sus brazos para bien recibir a quienes llegan, ya sean caminantes, viajeros, aventureros, peregrinos, turistas, comerciantes, estudiosos o, como en esta ocasión, hayan elegido nuestra localidad para organizar este acto informativo, para conocer y analizar las potencialidades de los programas europeos de convertir el Camino de Santiago en un motor de desarrollo socioeconómico para nuestra localidad, para Navarra y para Europa. En la esencia misma de nuestra localidad, de nuestra comarca, está la condición de acogida, de hospitalidad, de todos aquellos que llegan a esta encrucijada Navarra. Aquí, en Sangüesa, han confluido y confluyen rutas con variopintas, misiones, sentidos y objetivos, caminos de fe o de aventura, de arte, para el comercio y el ocio, de agua o de transhumancia. Y siempre a lo largo de los siglos han tenido y tienen un tiempo, un espacio y un momento para el encuentro y para la parada. Muchos son los recorridos viejos y nuevos que se han ido completando, superponiendo y adaptando a lo largo de configurar nuestro territorio, su paisaje, su identidad, la economía y la vida social de nuestras gentes. Recorridos que nos unen, que nos enganchan, que nos conectan con la Jacetania, con Francia, con los valles pirenaicos y prepirenaicos, con las cinco villas aragonesas, con Pamplona, con la Valdorba y la Zona Media. Y entre todos estos itinerarios antiguos, modernos o milenarios, el más querido, no solo para los sangüesinos y las sangüesinas, sino para toda la comarca entera, la ruta Jacobea. Porque el camino de Santiago está en nuestra propia partida de nacimiento. Sangüesa nació justo hace 900 años, a partir del camino que nos llegaba de Aragón, convertido en eje vertebrador de la localidad en su calle Mayor. El trazado urbano, la monumentalidad de la Iglesia de Santa María, el Palacio Real, una de las pocas iglesias dedicadas a Santiago en su advocación de peregrino, son algunas huellas que todavía en 2022 dan testimonio físico de este acontecimiento. Y mucho más allá de lo monumental y tangible, mantenemos y custodiamos retazos de nuestra historia y de la propia historia del Reino de Navarra, como el origen del nombre del Rey Enrique de Albrecht, leyendas, fiestas, eventos y espectáculos, como el misterio de Reyes, que impregnan de sabor y aroma Jacobeo de nuestra ciudad. Pero el camino de Santiago en Sangüesa y en su comarca es mucho más que pasado, que historia. Es también una oportunidad y un reto. En los últimos meses del Jacobeo 2021, difíciles y el arranque del Jacobeo de 2022 en términos de sostenibilidad y enfocado el esfuerzo en la potencialidad para un desarrollo social y económico sostenible y equilibrado de la ciudad y de la comarca, estamos trabajando. A escala local, en el marco del programa para la conmemoración del 900 aniversario de la Fundación de Sangüesa, mediante la otorgación del Fuero de Jaca a la localidad por el Rey Alfonso Batallador, en general, espectáculos, charlas y actividades que tienen el camino de Santiago como argumento, inspiración y contenido. A escala comarcal, trabajamos también. El camino de Santiago se está configurando como uno de los ejes vertebradores del plan de turismo sostenible de la comarca de Sangüesa y el prepirineo, que estamos trabajando de mano de la Dirección General de Turismo de Gobierno de Navarra. La ruta Jacobea teje y entrelaza el territorio turístico de este a oeste. Asimismo, y en este sentido, destaca el trabajo que ya se está realizando por parte de la CHE para potenciar el ramal sur y recuperar el ramal norte del camino francés por Aragón, que además reforzará otro de los itinerarios culturales y patrimoniales que se están trabajando en esta zona, el camino natural del tren Irati. Y junto a las oportunidades y potencialidades nos van surgiendo los retos, los proyectos, las ideas, las propuestas de mejora. Que este tramo del camino de Santiago francés tenga identidad propia. Que el itinerario procedente de Sompor alcance el grado de reconocimiento, apoyo institucional, promoción y número de visitantes que tiene el camino de Santiago francés que entra por Roncesvalles. Que se pueda también renovar y embellecer todos los monumentos de la comarca, en particular los de Sangüesa, vinculados a este camino de Santiago. Sabemos de la gran inversión que se está realizando impulsada por el Departamento de Cultura de Gobierno de Navarra en el Monasterio del Leire. Pero aún queda mucho por hacer, en particular para recuperar, rehabilitar y dotar de contenido algunos de los monumentos Sangüesa, en particular nuestra querida Iglesia de San Salvador. Con esta perspectiva, finalizando ya mi intervención, quiero agradecer al Ministerio de Deporte y Juventud, al Gobierno de Navarra, la elección de nuestra ciudad para hoy, como hace cientos de años, actuar como anfitriona de esta jornada informativa dedicada a analizar las oportunidades y posibilidades de los programas de financiación de itinerario cultural más europeo de todos, el camino de Santiago. Tanto yo, en calidad de alcaldesa, como el ayuntamiento que presido, estamos convencidos que será un día intenso e interesante para aprender y descubrir nuevas posibilidades y maneras de mejorar nuestras propuestas e iniciativas para explorar fórmulas que nos sirvan para convertir nuestros retos en proyectos auxiliables, por los programas europeos. Y termino con una reflexión, petición final. La información y el conocimiento directo de los mecanismos y fórmulas de financiación es muy importante, fundamental, pero no suficiente para sacar adelante los proyectos. Nuestra localidad y nuestra comarca tienen carencias provocadas en gran parte por la desigualdad de oportunidades y el importante reto demográfico. Nuestros recursos y medios humanos, técnicos y materiales son escasos. Por ello, confiamos en que, más allá de esta oportuna sesión informativa, nos sigáis ayudando. Esperamos, necesitamos que, para desarrollar con éxito no solo los proyectos, sino incluso los expedientes de solicitud culturales, educativos, medioambientales y demás susceptibles de recibir financiación procedente de los programas de ayuda de la Comisión Europea, podamos contar también con vuestra ayuda, asistencia y acompañamiento. Muchas gracias y buena jornada y también buen camino. Mila Esquer. Egunon, buenos días. Es un verdadero placer estar esta mañana aquí, inaugurar esta jornada informativa en Sangüesa, una ciudad con una rica y larga historia que está muy vinculada al desarrollo que nació y se desarrolló en torno al Camino de Santiago. Muchísimas gracias, alcaldesa, por tu acogida y muchísimas gracias, consejera, una vez más, por todo el apoyo y el impulso que dais al trabajo que desde el Ministerio de Cultura y Deporte coordinamos en el marco del Consejo Jacobeo. Esta jornada que nos trae hoy aquí forma parte del programa oficial de actos del año santo jacobeo 2021-2022. Bueno, como decía, esta jornada forma parte del programa oficial de actos del año santo jacobeo 2021-2022, al igual que la exposición, que luego vamos a tener la suerte de poder visitar, carteles para un camino en el paseo de Cantolagua. Ambas actividades inauguran este segundo año santo, el 2022, que, bueno, como todos sabéis, debido a las dificultades que se produjeron el año pasado por causa de la pandemia, pues por primera vez en la historia ha sido prorrogado. Esperemos que este año 2022, bueno, pues sea verdaderamente el año en el que finalice estas dificultades y podamos celebrarlo con todo, bueno, pues el esplendor que se merece. En el marco, por lo tanto, de estas celebraciones quisimos organizar esta jornada especial que se llama mucho más camino el apoyo de los programas europeos a la ruta jacobea. Es una jornada que lo que pretende es impulsar la cooperación internacional en los proyectos culturales del Camino de Santiago. Y para ello contamos esta mañana con representantes de las oficinas de Europa Creativa de España y también de Francia. Contamos con la directora de la Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de Navarra. Y, bueno, quiero agradecer a ambas su presencia hoy aquí, especialmente a Marta Gutiérrez, de la Oficina Europea Creativa de Francia, que ha estado desde París ayer y vuelve hoy para estar con nosotros aquí esta mañana. Muchísimas gracias a todos. El Camino de Santiago, sabemos, lo ha comentado la alcaldesa, tiene un gran potencial como motor de desarrollo económico y social. Es también, hay que recordarlo y hay que presumir de ello, el bien cultural español que más reconocimiento internacional tiene, incluida su declaración como patrimonio mundial. Es una ruta cultural que se mantiene viva desde la Edad Media. Es, además, el origen del programa de itinerarios culturales del Consejo de Europa, que la reconoció como primer itinerario cultural europeo. En la declaración del Camino de Santiago del año 1987, el Consejo de Europa destacó que el camino es, hoy como ayer, el fruto de la existencia de un espacio europeo cargado de memoria colectiva y cruzado por caminos capaces de superar las distancias, las fronteras y las incomprensiones. Así que sigue hoy siendo también este mensaje tan necesario como lo era entonces y como lo ha sido durante toda la historia, podemos decir, del Camino de Santiago. En torno a este camino se tejen muchas relaciones que han dado lugar a proyectos con un importante impacto social y de alcance internacional. Hoy vamos a tener ocasión de conocer de cerca las experiencias de varias de estas iniciativas. Así que agradezco a todos que se hayan acercado hasta aquí para compartirlas con nosotros. Creemos firmemente en que los programas europeos, en particular Europa Creativa y Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores, CERV, en sus siglas en inglés, ofrecen interesantes oportunidades de financiación para los proyectos que se están desarrollando al pie del camino. Además, el camino está demostrándose un importante factor regenerador del territorio y, en este sentido, creemos que tiene también un gran potencial en relación con el Pacto Verde Europeo, uno de los objetivos de este septenio europeo. La dinamización del camino genera actividad económica, genera, por supuesto, actividad social en las zonas rurales de manera respetuosa con el medioambiente, contribuye a proteger la biodiversidad y los ecosistemas naturales. Son muchos los proyectos del camino de Santiago que en los últimos años han recibido financiación europea a través de diversos programas, Europa Creativa, Life, Horizonte 2020, Europa con los Ciudadanos o Erasmus+, entre otros muchos. Así que confiamos en que los que hoy se van a presentar sirvan de inspiración, animen a todos los asistentes, tanto las personas que estáis en el auditorio como las que nos estáis siguiendo por streaming, a hacer crecer vuestros proyectos, a optar a estas ayudas. Podéis, desde luego, contar con el equipo de la Oficina de Europa Creativa y del Punto Europeo de Ciudadanía, ambos alojados en la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, el Ministerio de Cultura y Deporte, y aquí está buena parte del equipo esta mañana en Sangüesa. Como digo, podéis contar con todos nosotros para asesoraros, ayudaros en la búsqueda de socios europeos. Además, queríamos también aprovechar esta jornada para poderos informar de la presentación de un proyecto dentro del marco de los fondos Next Generation de la Unión Europea, que puede también resultar de interés para los agentes del Camino de Santiago. Se ha presentado por la directora general de Turismo de Navarra. Y, además, también otro proyecto que estamos impulsando desde esta dirección general, unas ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas, que serán gestionadas por las comunidades autónomas con la colaboración de este ministerio. El objetivo de estas ayudas es, precisamente, activar procesos culturales en el medio rural que refuercen el vínculo individual y social con el territorio. Es una convocatoria que será publicada previsiblemente en verano del 2022, en el primer semestre de este año, y que, una vez más, abrirá otra nueva oportunidad de financiación para proyectos del Camino de Santiago. Así, pues, como podéis ver, son muy variadas las vías de financiación europea a las que se pueden optar para enriquecer, para poder estimular los proyectos que se desarrollen en el entorno del Camino de Santiago. Esperamos que estas jornadas que ahora inauguramos sirvan para eso, para que las conozcáis mejor estos proyectos, para que se puedan difundir y para que ayuden. Por supuesto, ese es el objetivo principal a los agentes del Camino, a diseñar nuevas iniciativas. Muchísimas gracias y mucho ánimo para todos. Alcaldesa de Sangüesa, directora general de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación del Ministerio de Cultura y Deporte, amigas, amigos que hoy nos acompañáis aquí en esta jornada de manera presencial, pero también de manera telemática, buenos días, EUNON. En primer lugar, mi agradecimiento al Ayuntamiento de Sangüesa por acogernos hoy aquí, en su Casa de Cultura. Y aprovecho, además, de paso para felicitaros por la conmemoración de los 900 años de fundación de la ciudad, que vais a celebrar a lo largo del año 2022, seguro, con un programa lleno de actividades y muy interesante y de gran interés atractivo también para acudir aquí a Sangüesa, conocerla y visitarla. Además, ha sido un placer colaborar con el ministerio en la organización conjunta de esta jornada, que nos va a permitir conocer las posibilidades que tienen proyectos ligados al Camino de Santiago para recibir financiación europea para su desarrollo, iniciativas de carácter cultural, pero también turística o medioambiente. Y es que el Camino de Santiago es un recurso de primera magnitud para que los territorios puedan ofrecer lo mejor de sí mismos desde muchas ópticas. Ya lo han comentado las palabras que me han precedido. La historia, el patrimonio arquitectónico y natural o su gastronomía, por ejemplo, son solo, como digo, ejemplos de lo que los peregrinos y peregrinas que lo recorren pueden descubrir. El gran atractivo que tiene es una oportunidad para que, desde lo público y lo privado, trabajemos para explotar de una manera sostenible y eficiente estos recursos ante quienes nos visitan. Y son esas ideas e iniciativas las que después se convierten en proyectos que hacen crecer al territorio donde se desarrolla. Este 2022 lo iniciamos con la celebración de esta jornada y también con la muestra de la exposición itinerante Carteles para un camino, cien años de ilustración jacobea, que conoceremos después de la mano de su comisario, José Tono Martínez, y que cuenta con el interés añadido de tener a una Navarra, Irati Fernández Gavarain, como ilustradora participante de las historias jacobeas, uno de los apartados de esta muestra. Y, además, lo iniciamos en Sangüesa, la primera ciudad navarra que visitan quienes escogen el camino aragonés, una ciudad, como decía su alcaldesa, acostumbrada a acoger a caminantes, a ofrecerles hospedaje y con una gran riqueza cultural y turística y patrimonial. La música, la ciencia, la historia, el patrimonio, el turismo están conformando el programa de actividades del Gobierno de Navarra en torno al año jacobeo, durante el año 2021 y también en este 2022, que esperamos, además, que genere un gran interés entre los peregrinos y peregrinas que nos visitan y, desde luego, propicio un mejor conocimiento de Navarra y promueva la difusión de nuestra riqueza cultural y patrimonial. El año jacobeo ha coincido en un momento difícil, es verdad, para la movilidad nacional e internacional y debemos, por ello, ser imaginativos en propuestas para mantener el camino en nuestra comunidad como un recurso de primer orden. Sé que en ello se están esforzando todas las Administraciones, desde las estatales como el Ministerio, las locales y, por supuesto, también las autonómicas, en nuestro caso. Es verdad que la presencia y participación en organismos como el Consejo Jacobeo es fundamental para trabajar colaborativamente en el fomento, puesta en valor y desarrollo del Camino de Santiago. Esta vinculación nos permite poder organizar una jornada como la de hoy, pero también otras multitud de actos que, desde el año pasado, tanto desde la Dirección General de Cultura como de la de Turismo, estamos desarrollando, aprovechando la celebración de este año jacobeo que se extiende, como comentaba Adriana, también hasta finales del 22. No podemos olvidar a Europa como una aliada fundamental. En este caso nos marca, nunca mejor dicho, un camino en torno a la sostenibilidad y el cuidado del territorio, el patrimonio o el medioambiente. Buena muestra de ello son las diferentes ayudas que específicamente se vertebran en torno al camino y que tienen que ver con transformación digital, adecuación de tramos o con la intervención en bienes patrimoniales en su trazado. En definitiva, apostar por un camino más atractivo, sostenible, inclusivo y digital. Y no quiero terminar sin desear también, por mi parte, que la jornada de hoy sea fructífera y que, a través de los ejemplos que vamos a conocer y de las aclaraciones que, por parte de los organismos que se relacionan con los fondos europeos, instituciones y entidades, nos anime a todos a trabajar en proyectos que favorezcan el desarrollo, la divulgación, la difusión y el conocimiento del camino de Santiago. Una oportunidad que creemos que en el actual contexto no hay que desaprovechar. Así que os animo a todos y a todas a participar, a aprovechar al máximo esta jornada. Y muchas gracias, Escarri Casco, por vuestra presencia y asistencia. Gracias.